Cantamos juntos, cómeme ¿Te acuerdas de ese hombre que fui yo? Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya vivos Ahora me miras como siempre un extraño Parece ser que luego ya se te olvidó De las promesas te cruzieron de tus labios Se le hicieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resgato de noche de verano Acuérdense que sigue No hay yo sin que jamones Y por eso yo te olvidé Y aunque ahora esto me vienes No hay yo sin que jamones No hay yo sin que jamones No hay yo sin que jamones Suplicamos los gritos No me dejes hoy Por amor Gritos de mujeres traicionadas ¿Qué me dejes ahora? ¿Cómo dicen? Parece ser De las promesas que enviaron de tus labios Y se dirigieron como hielo bajo el piso Y se apagó ese resplandor de la noche y de verano Ayúdenos de cantarla, ¿cómo dicen? No hay Dios que intenta morir Y por eso no te pierdes Y a toda hora tú me tienes Que no puedo volver a estar No hay Dios que intenta morir No hay Dios que intenta morir Segurarnos eterno amor Un alimento eterno De mil brazos nunca más Suplicando tu grito No me dejes por Por el cariño del Señor Veníamos en esa bonita versión Yo sí me enamoré